El equipo celeste, esperamos por la orden del árbitro, allá vamos, está en marcha el partido, ya juega Ana. Eso, la tiene Shaqiri, llegan noticias desde Charlotte, se puso en ventaja el equipo local frente al Inter Miami. Otro resultado que no sirve, Gerberts que le pega, fue tapada. Desde Gerberts se acaba de salvar de milagro New York. Ahí está la construcción de la jugada con Shaqiri interviniendo, esa pelota que está reclamando penal me parece. En la entrada de Brian Gutiérrez, o sobre Brian Gutiérrez. Sí, pero se deja caer. Del primer tiempo, nada por aquí, nada por allá, va a ganar Rodríguez. La lleva Sante, domina entregando para Tales Magno, se juntan los sudamericanos, buena pelota para Bancanar. A ver qué hace el argelino, soltó bien para Julián, pinta bien Julián dentro del área, está el primero, está increíble, increíble la pelota. La pendencia, porque llega, porque genera permanentemente, porque se aproxima el gol y no lo acaba de concretar. Aquí con Julián Fernández desequilibrando y Santi Rodríguez. Da la orden Chapman, atención a Brian, que no, Shaqiri que sí, le pegó, Freese. La puso en el contable el argero. Ahí está el tiro libre de Shaqiri, bien Freese. Es verdad, hoy sería Charlotte octavo, Montal noveno. Mirá qué buena pelota para Tales Magno, Magno que la pisa, Magno que va, le pegó al argero, rebotó, gol. Gol, no vale, desorientado, posición adelantada. Sí, claramente. Claro, pero por qué no apareció el banderín arriba, no entiendo. Sí, sí, la mala dejó correr siempre hasta el final, bueno, es lo que dicta el reglamento, no, es lo que dicta la recomendación. Y cobró una falta previa. Bueno, me perdí, eh. Y Magno, a Maga Tales, buena devolución de Keaton Parks, vino para Magno Brasil. Tan, 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 tan. ¡Uh, increíble, increíble! Las manos, las manos de Breit. Un remate que buscaba por debajo, bien el arquero otra vez. Perna hábil para mandar el centro después. Y el árbitro dice que hasta acá llegamos. Se ha terminado el primer tiempo en el City Field, en el Decision Day. Están empatando 0 a 0, New York City, Chicago Five. Porque tiene 10 antes de esta fecha y tiene 9, Charlotte. Bueno, allá vamos, está en marcha el complemento. Qué lindo que se pone esto, Chapela. No hubo cambios para la segunda de la clasificación. El que se mete ahora es New York Red Bulls. Atención con el centro, el cabezazo. Ganaba Terana. La pelota picó y se fue por arriba de Columbus, por cierto. Esperamos por la confirmación oficial. Pero puede haber cambios en la clasificación, ¿eh? Sí, señor. Lo que dijimos, Dani. Malón que viene en la cabeza de Thiago Martins. Sanz con Santiago Rodríguez. Arranca por derecha el uruguayo. La lleva Santi. Buena pelota al medio. Vino para Julián. Prepara. Apunta. Gol. 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 Golazo de New York City. Julián Fernández. Julián con Fue. Conexión rioplatense. Se rompe el cero en el City Field. Gana el dueño de casa. Gana New York. 1 a 0. Es un golazo. Desde la concepción, primero de Santiago Rodríguez. Pero ese control enganche que le libera la jugada, que se la limpia, que le gana un espacio para definir sin la marca por delante. Y después acomodar ese magnífico remate. Un tiro libre en movimiento que colgó sobre el ángulo. Golazo. En el momento en que mejor jugaba. Se nace. Va el suizo. Ahí la tiene el número 7. El ha sido en Zurich. El centro de Aceves está. Frey. Frey se queda con el golpe de cabeza de Gutiérrez. El centro es muy bueno. La entrada de Brian Gutiérrez, ni hablar. Totalmente liberado. Cerca del punto de penal. Le cambia la dirección al centro con un cabezazo cruzado. Bien el arquero. Esto ya lo deja clasificado Charlotte. Se terminó el partido aquí. Victoria de New York City. 1 a 0 sobre Chicago Fire. Con gol de Julián Fernández. Se cierra la temporada 20-23 para ambos equipos. Buena victoria. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.